Para Baciendestru.com nos encontramos con otro jugador de la selección masculina de volei que nos representará al equipa en estos Judehuchil 2014. Dime amigo, ¿cuál es tu nombre? José. ¿Qué edad tienes? 17. ¿En qué posición estás jugando? Juego el punto receptor que es más conocido en la posición 4. ¿Desde hace cuánto tiempo estás practicando este deporte y en qué equipos has jugado? Estoy desde los 13 años y estoy procesando en el Club Unza. Y ahora con estos Judehuchil 2014, ¿qué esperanzas, qué logros quieres lograr? Bueno, primero de todo quedar entre los 12 y después dar nuestro mayor esfuerzo para sacar una medalla. Como el año pasado también ha sido tres andino, nos faltó crear un poco más de experiencia para poder ganar y entregar entre los cuatro o ser en primera vez con una medalla, como primera vez en la equipa. ¿Algún mensaje que quieras dar a toda la hinchada de la equipa que lo va a apoyar? Y también a todos tus amigos y familiares que siempre te apoyan. Que tengan fe en nosotros y que es posible que Dios quiera que podamos traer la medalla de cada equipo.